de la república, amigas y amigos, es él el que tiene que demostrar que tiene el poder. Pero si los senadores, reitero, imponen a ellos olivares, entonces habrá un ganchoque y una gran lucha de intereses. Y al gobierno no le conviene entrar en contradicciones tan temprano. Es muy rápido, es demasiado rápido, amigas y amigos. Y hablando de Luisa Binader, del jefe de Estado, todos recordamos que en la campaña electoral lo que más se criticó fue el despotismo, el hecho de que varias personas de una misma familia consiguieran o estuviesen designados en el Estado. Ustedes recuerdan, y se habló en la campaña electoral de que se iba a hacer un cambio y que las cosas serían diferentes. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo todo lo que se decía de Temístocles Montaz, que tenía nombrado en el gobierno hasta los perros de su casa. Ustedes recuerdan, los hermanos, la tía, el tío, su abuelita, las hijas, los hijos. Bueno, la familia completa de Temístocles Montaz. Y vivíamos criticando y cuestionando con un legítimo derecho a Temístocles Montaz por esa acción tan repugnante. También la familia Pared, que están nombrados todos, y otras familias más, en el gobierno del presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina recientemente dijo que uno de los puntos que más daño le hizo el gobierno no es que en una familia habían dos y tres cheques y que los vecinos del lado sentían con dolor y se incomodaban. Bueno, pues, después que el gobierno pasado hizo todo eso, lo hizo muy mal y lo criticamos, el PRM lo criticó, lo cuestionó y habló de un cambio. Pues, para una desafortunada sorpresa para nosotros, el PRM, el gobierno de Luis Abinader, ha incurrido en lo mismo. Ha incurrido en lo mismo. Ya varias familias tienen dos y tres puestos importantes en el gobierno. También, viceministerios, direcciones, puestos electivos. Y ahora ha salido el decreto que designa la esposa de Jorge Mera, quien es el ministro de Medio Ambiente. Esta hora ha salido designada como embajadora en Brasil. La señora Patricia Llegaz, creo que es el apellido, designada como embajadora en Brasil. Pero, esto se queda corto, porque también la hermana de la vicepresidenta de la República, una hermana de ella, ha sido también designada con un puesto de importancia en el tren gubernamental. Entonces, si hablamos de cambio, si hablamos de hacer las cosas diferentes, ¿cómo estamos cayendo en lo mismo que criticamos? No podemos caer en lo mismo que criticamos. No se debe, no se puede, no es posible, no tiene sentido. Se podría pensar que nos burlamos de la inteligencia de las y los dominicanos y de la inteligencia de la opinión pública. O más bien, no debimos criticar lo que sabíamos que íbamos a hacer si llegamos, si llegamos al gobierno. Entonces, todo lo que se criticó se está haciendo hasta ahora. Todo lo malo que hizo el PLD, que hizo el gobierno de Danilo Medina, lo está haciendo el gobierno del PRM. En préstitos y nombramientos por doquier a dos o tres personas de una misma familia. Amigas y amigos, ese no es un cambio. Ese no es un cambio. No lo es. Pero vamos a darle tiempo al jefe de Estado. Hablando de cambios y de decretos, de verdad que la desfachatez, la doble moral en este país no tiene componte. y en esto quiero ser bien claro porque al presidente Danilo Medina se le pasó la mano con los nombramientos y designaciones en la gestión pasada. en siendo locas, megadivas, chapeadoras, con el debido respeto que se merece la mujer dominicana, las nombraron a todas. sin importar la preparación, sin importar el perfil, sin importar nada. Era una piñata, era rebú con puño, amigas y amigos. Miren el caso de esta joven, Ingrid Jorge, hija ella de una productora, conductora de TV muy controversial y muy vulgar, por cierto, La Tora. Sí, ustedes conocen a La Tora. Un estilo chavacano, informal y extremadamente vulgar. La señora Claudia Pérez. Bueno, pues, en el gobierno de Danilo Medina, una de las tantas locuras que se vivieron fueron las designaciones en el tren gubernamental de cualquier tipo de persona sin ningún tipo de preparación simplemente porque eran figuras reconocidas en el medio de la farándula, en el medio artístico o conocidos en los medios de comunicación. Bueno, miren el caso de esta joven, la joven Ingrid Jorge, ella ha sido sustituida del puestazo que tenía un puestazo lujoso ganando en dólares algunos cinco o seis mil dólares o quién sabe cuántos y ya fungía como primera secretaria en los Emiratos Árabes en los Emiratos Árabes y el nuevo presidente ha decidido prescindir de los servicios de ella al cuerpo diplomático servicios acreditados en su casa porque los servicios que puede que puede saber esa muchacha que puede saber esa joven de diplomacia de relaciones internacionales que puede saber ella nada pero fue nombrada bueno pues pues la jovencita ahora está indignada y está muy triste y está en estado de gestación está embarazada y dice que el presidente no puede cancelarla no puede intuirla bueno podría ser eso podría ser amigas y amigos pero hay que tener dignidad y hay que tener vergüenza cancelarte de donde si tú no estabas cumpliendo con tu jornada de trabajo tú estabas ganando un checazo de lujo sin hacer nada porque que sabe esa muchacha que puede saber esa joven de diplomacia y de relaciones internacionales que puede saber ella aquí se ha perdido el respeto aquí se ha perdido el respeto y la consideración al presidente de la república y sobre todo los seres humanos se han perdido respeto a sí mismos porque yo hubiese sido esta joven y ni siquiera hubiese opinado y lo más grande del caso es que su mamá su madre la inefable Claudia Pérez también le está siguiendo el ritmo y está indignada porque ella fue sustituida y le quitaron el botellón que tenía un botellón de alto nivel tú calculas cuatro cuatro mil dólares tres mil dólares al cincuenta y ocho está cae muy bien con asiento en tu casa brillante pero este es el país de las maravillas aquí todo es posible vamos a la publicidad que se ha que se ha que se ha que se ha que se ha